Hoy un día de trabajo en el barrio Primero de Mayo, en la localidad de 9 de Abril, donde visitamos la Escuela 504, después estuvimos en las primarias 50, 43, en la secundaria 42, en el merendero La Familia, en la llamarera La Amistad y para culminar en el comedor Primero de Mayo, donde recordamos siempre a Margarita, Margarita Miño, su legado y todo este grupo de voluntarios y voluntarias que siguen para adelante con este comedor tan importante.